Música Era hijo de un protestante huido de Anderes. Pasó sus primeros años en Colombia. Cuando faltó su padre, regresó Anderes, abrazando el catolicismo y estudiando con los jesuitas. A los 20 años fue admitido en la cofadría de pintar. Y en 1600 realizó su primer viaje a Italia, de donde pasó a España, para regresar en 1608 a Anderes. El archiduque Alberto, gobernador de los Países Bajos, le nombró pintor palatinos. Se casó en 1609 con la distinguida y esbelta Isabel Rahn, tipo femenino contrario de los que suele representar Rubén, que son el modo flamenco de la mujer corpulenta, joven, de dorada caballera, más acorde era su segunda esposa. Elena Fulmén, con quien se retrató en alegres y felices situaciones, dando testimonio de su bienestar. En su viaje a Italia permaneció tres años. Fue trascendental para la pintura de Rubéns y toda la flamenca. En los venecianos tomó el colorido y el tema mitológico de Miguel Ángel, la composición ampulosa y dramática de los Karachi, el despliegue retórico y la prestación de masas, no siendo muy sensible a la ascendida influencia tenebrista de Karabancho. La originalidad e inventiva del gran pintor flamenco prevaleció sobre las influencias recibidas. Su impetuoso modo de pintar, sus grandes composiciones alegórico-históricas y sus dientes de temas religiosos imponen el prototipo de la pintura barroca flamenca, de cierto modo católica. Su grandeza se revela no solo en sus composiciones agitadas, sino en su interpretación del paisaje, lleno de humanidad. La fecundidad del gran maestro no afectó solamente a la riqueza del tema, sino al número de obras, más de tres mil cuadros de ellos de sus manos o de su extenso taller. Su arte no ofrece grandes apariciones, puesto que mantiene las mismas características de toda la vida, con una manifestación de un profundo y consciente barroquismo, colorido fogoso, composiciones orquestales, disposiciones en diagonal y ritmos odulantes en medio de temas en torbellino y agitación. Aquí es donde reina el desnudo de la mujer entrada en cambio y años, vibrante y reluciente al mismo tiempo, lo que le resta sensualidad y erotismo al desnudo. El patriotismo y la fuerza tenebrista de Carabacho se advierten en las obras de su primera época, como la adoración de los reyes o el Cristo muerto. Aunque el máximo punto de barroquismo lo alcanza en la erección de la cruz, de composición en diagonal y en descendimiento. Ambos están en la Caternal de Ambebas. Importante es la serie de cartones para la tapicería de las Descanzas Reales de Madrid por representar en ella el espíritu de la contrarreforma, ya que se trata de una serie de pinturas dedicadas a la aceptación de la Eucaristía, lo cual respondía a la afante de la Iglesia romana por defender lo que condenaba los protestantes. También en España, en el Museo del Prado, se guardan composiciones mitológicas muy celebradas en la última época de Rubens, como el Jardín del Amor o el Juicio del País. La pintura de Rubens se difundió por toda Europa debido a la industrialización del taller y a la divulgación de grabados que reproducían la mayor parte de los sonidos. Con todo, la grandeza de Rubens se puede apreciar a través de sus numerosos recíproces, entre ellos destaca Van Dijk. Sin duda, la verdadera especialidad de Rubén estuvo determinada por su tendencia a reproducir el desnudo femenino. Un desnudo especial que bien podría denominarse rubensiano y que reitera de modo monótono que muchas de sus mujeres retratadas que producían cuadros mujeres rubias, gruesas, entradas en año, mantecosas, de las que su país le ofrecía modelos a mi área. Un ejemplo clásico de estos desnudos se comprueba en este cuadro titulado Las Tres Dades. El tema mitológico relativo a las terribilidades que es hija de azodito y protectora de cuantos todo aquello que se relaciona con la alegría de Dios. Quedó magnífica y bárrocamente expuesto en esta composición. Amor ... ... ... ... ... ¡Gracias!